Lo que les decía ahorita, yo no creo a priori que lamentablemente los ciudadanos en Irán tengan todo el poder para dinamitar al régimen de los ayatolás. Recuerden que Irán ni siquiera es una democracia, Irán es una teocracia. O sea, en Irán la noción de religión y la noción de política están unidas. Hay un consejo de sabios, que es ese consejo de los ayatolás, donde además hay una figura central. Y en ese sentido, pues es complicado un pueblo que no es propiamente un pueblo que esté acostumbrado a la democracia, que tú por la sola vía de una revuelta ciudadana vayas a tumbar al régimen, porque hay más poderes que lo sostienen. Por ejemplo, el tema de la religión, está el tema militar. Entonces yo quiero observar en estos días, quizá ustedes me ayudan, porque ya lo están ustedes siguiendo, cómo está el tema de la Guardia Iraní, o sea, de cómo están los militares en Irán. Hay que leer mucho sobre los militares en Irán en estos días, o sea, ver si hay allí algunas señales de que eso se esté moviendo, de que eso esté mutando. Allí está lo importante. Y me perdonan porque hay gente que a veces dice, bueno, pero es que tú no, entonces tú no le das un discurso de esperanza a la gente sobre el poder que tiene la gente de cambiar las cosas. No, es que en democracia sí, pero cuando no son regímenes democráticos es complicado, porque lo que sostiene a un régimen no democrático, en el caso de los iraníes, además de la religión, es el tema de una cúpula militar y es el tema de un, en el caso iraní, es la tradición también. El tema de la tradición juega en contra. En el caso nuestro, es una cúpula militar, son unos poderes geopolíticos exteriores, por supuesto, al juego venezolano, y pues un entramado de situaciones que le lleva a esta gente a no querer entregar el poder, porque entregar el poder más que entregar la presidencia es quedarse fuera de la protección que entraña a ser presidente o diputado de la Asamblea Nacional del Chavismo, tal, y van a ser sometidos a justicia internacional. Ese es el problema para ellos, un problema de costos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en esos regímenes, que haga, lo que hace que el hecho de que haya un consejo de ayatolás o de que en Venezuela esté instalado Maduro en el poder, no es que sean populares o no, no es que a la gente le guste o no, es que hay sistemas que los mantienen a ellos allí, lo que podríamos llamar sistemas de facto, pues, que no son nada democráticos. Entonces, bueno, claro, que la presión de la gente es importante porque a veces esa presión de la gente es detonante, es la leña que enciende el fuego y que enciende la pradera de estos temas militares, pero es importante seguir qué va a pasar con los militares en Irán, ¿no? ¡Gracias!